Para nosotros, la carta lo que hace es sincerar algo que le veníamos diciendo al pueblo de Córdoba hace mucho. Allí la Nación dice concretamente que no ha pagado porque nosotros pagamos jubilaciones promedios más altas que la que paga la Nación, porque tenemos el 82% móvil y porque calculamos el haber jubilatorio inicial sobre los cuatro últimos años. Lo que nosotros le veníamos diciendo al pueblo de Córdoba que nos contestaba de las negociaciones, ahora lo han escrito y lo han firmado. De manera que está en manos de la Corte y a partir de estas respuestas definitivamente le reclamo por la déficit. Además de topes, sugiere que debemos bajar las jubilaciones porque él dice textualmente que pagamos jubilaciones sensiblemente superiores al promedio nacional. Y critica la movilidad del 82. Obviamente allí están figurando todos, pero nosotros no vamos a modificar el esquema de nuestro sistema televisional. ¿Por qué? A ver, nosotros no le pedimos a la Nación que obligue a Santa Cruz que en lugar de jubilar a la gente a los 50 la jubile a los 65 como nosotros. Lo que queremos es un lugar igualitario.